La loca carrera de la tortuga y el armadillo. Había una vez una tortuga llamada Tito y un armadillo llamado Arturo. Tito era lento y siempre se movía con tranquilidad, pero Arturo era todo un corredor y siempre estaba en movimiento. Un día, mientras Tito tomaba el sol, Arturo llegó corriendo. Tito, Tito. —Acabo de encontrar una pista de carreras y quiero desafiar a alguien a una carrera —dijo emocionado Arturo. Tito sabía que era muy lento, pero Arturo insistió tanto que finalmente aceptó el desafío. Los dos se pararon en la línea de inicio y esperaron la señal de inicio. —Tres, dos, uno, ya —gritó un pájaro que hizo de juez. Arturo salió corriendo mientras Tito avanzaba muy lentamente. Arturo pensó que la carrera era muy fácil y se distrajo con los arbustos, pero no esperaba que Tito lo superara. Tito lo adelantó, pero Arturo no se rindió y corrió más rápido. Justo cuando Arturo estaba por superar a Tito otra vez, un riachuelo bloqueó el camino. Arturo no sabía nadar y se detuvo bruscamente, tragando mucha agua en el intento. Tito, que si sabía nadar, lo superó y ganó la carrera. Arturo estaba cansado y sorprendido, pero estaba contento de haber terminado la carrera. Tito y Arturo se abrazaron y prometieron volver a correr juntos en otra ocasión, pero sin duda, la próxima vez, Arturo tendría que entrenar nadar un poco más. Desde aquel día, Tito y Arturo se volvieron amigos inseparables y aunque eran muy diferentes, se divertían mucho en todas sus aventuras.